¡Suscríbete al canal! Esperamos a unir Sartu, que ya debe estar por llegar. Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. La decisión de la Suprema Corte de Justicia, que la semana pasada declaró la inconstitucionalidad de la ley que interpreta la ley de caducidad, sigue generando repercusiones políticas en estas horas. Por un lado, lo que estaba previsto para hoy, el Partido Colorado se va a reunir con carácter urgente y extraordinario. Esto va a ser la convención nacional de esa fuerza política, para tomar una resolución por lo que considera el gravísimo ataque de la que viene siendo protagonista en los últimos días la Suprema Corte de Justicia, y el conflicto institucional que sufre el país. Por otro lado, otra noticia que se conoció en las últimas horas, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, según Amnistía Internacional, amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse. El fallo dictado por la Suprema Corte representa una afrenta para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares, afirmó Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. Mediante su fallo, la Corte Suprema se pone del lado de la impunidad y compromete la responsabilidad del Estado por desconocer sus obligaciones internacionales. Bueno, una perla más que se suma a este largo collar que representa este tema. ¿Qué más queda a esta altura para decir que no se haya analizado? Empezamos con Carlos Ramela. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que en el error o en el acierto la Suprema Corte de Justicia actúa en el ámbito de su competencia ejerciendo una facultad indelegable como la que es una prerrogativa única que tiene la Suprema Corte de Justicia que es juzgar la incursionalidad de las leyes. Desde ese punto de vista se han cometido o se han dicho a mi juicio varias cosas equivocadas en el país. La primera de ellas es que la Corte no puede desconocer el fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Para mí es un primer error. La Corte Interamericana de Justicia, sus fallos y todos los tratados que puede haber firmado Uruguay en la materia priman sobre el derecho interno local en la medida que éstas sean leyes. Pero según lo entiende prácticamente la unanimidad de la doctrina constitucionalista del país ningún tratado ni ninguna sentencia internacional puede ir contra la Constitución de la República. Esa es una salvaguardia que existe siempre, que es lo que se llama tutelar del orden público nacional. Por lo tanto la Suprema Corte de Justicia, más allá de lo que haya dicho o no dicho ese fallo o lo que diga un tratado o no un tratado, lo que tiene que considerar y preservar es que se cumpla la norma máxima que sin duda es la Constitución de la República. Si la quieren cambiar, que la cambien. Pero por ahora la Constitución dice cosas que la Corte tiene que señalar. El segundo error es que esta famosa sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, que ya dijimos en su momento cómo surgió, esto fue una estrategia según ha trascendido y no ha sido desmentido, delineada por el propio canciller Almagro, que sugirió o que de alguna manera recomendó la presentación a este ámbito y habría sido también parte de una estrategia de prácticamente allanamiento o no defensa del Estado Uruguayo. De todas maneras, esta sentencia es aplicable al caso concreto en que se dictó. Como pasa con las acciones de inconstitucionalidad de la Corte, que se aplican al caso puntual y no tienen efecto general, lo mismo pasa con esta sentencia. Cuando se dictó que la redactaron hicieron alguna especie de expresiones con sentido general, como mandando o diciendo que las cosas deberían ser de tal manera. Pero las sentencias tienen efecto para el caso particular que se aplicó. O sea, que esa sentencia no tiene más fuerza vinculante que en el tema Gelman y no afuera de ellos. Lo tercero que debo decir es que en el país ha habido una escalada de presiones, de agravios y de ofensas con la Suprema Corte de Justicia. La empezó el Frente Amplio. La presidenta, nada menos una mujer ponderada y equilibrada como Mónica Javier, por el tema del ICIR, dijo que la Suprema Corte defendía a las difundistas. La siguió Juan Castillo, que dijo que a la Corte se le había caído la careta. Por supuesto que la siguió Lucia Topolansky, que dijo cualquier cosa y pidió el juicio político. Ah, y Almagro también aportó lo suyo. Y Almagro aportó lo suyo también. Bien, esto, algunos que quieren mirar para el costado de vuelta y no reconocer las cosas como son, dicen que es parte del derecho a discrepar. Que evidentemente a la Corte hay que acatarla, pero se puede discrepar. Nada tiene la discrepancia legítima, sana y admisible con los agravios que estas personas le hicieron a la Corte de Justicia. Acá hubo claramente una forma de presión, una forma de ataque a la separación de poderes y una intención de amedrentar a la Suprema Corte de Justicia. Lo hicieron no cualquier persona, sino los principales dirigentes del Frente Amplio y la primer senadora del MPP y otros varios más. O sea que acá hay que decir las cosas por su nombre. Quien los dijo, y me felicito que haya sido así, es el presidente Vázquez, que en su declara expresidente Vázquez, yo siempre les digo presidente a los presidentes. Que en su reportaje de ayer, no por casualidad creo, sino con mucha intención, dijo a la Corte que hay que acatarla y se puede discrepar, pero con respeto. O sea que le señaló a todas estas personas que no nos extraña, porque muchos de ellos hace mil años que vienen torpedeando la Constitución de la República y la democracia. Señores, la Corte se acata, o sea que el juicio político, olvídense, pero además se le trata con respeto. Lo de Vázquez fue muy significativo porque marca una línea y marca que no todos en el Frente Amplio piensan y actúan de la misma manera. Esteban. Bueno, yo voy a dividir las cosas en los breves minutos que tengo en dos partes. Una sustantiva y otra formal. No se pueden dividir radicalmente, pero de hecho están planteados. A mí lo que me extraña es esa pasión formal porque se cumpla la impunidad. Porque se cumpla una ley que tiene una filosofía que no está basada además en una maldad. Porque yo en política ya eso de la maldad no la creo, no creo. Creo que es una visión, una visión que se tuvo desde el principio en cuanto a cómo había que superar la situación. Y la historia demostró que esa situación no se superó porque hace 30 años que estamos detrás del mismo problema. Yo, del punto de vista sustantivo, estoy en contra. Me parece que es necesario seguir investigando, que es necesario aclarar las cosas, que tienen derechos las víctimas. Se habla tanto de las minorías en este país, ¿no? La minoría, bueno, aunque sea la minoría del 49% los que votaron, ¿no hay que respetarla? ¿No hay que darle posibilidad que los temas de los derechos humanos sigan para adelante a través de un mecanismo formal y legal? Entonces, yo el tema ese estoy absolutamente convencido de que lo mejor es encontrar un mecanismo para hacer. Hay jueces y fiscales que dicen que la declaración de la Suprema Corte de Justicia, el fallo, no impide seguir para adelante. Yo me afilio a esa tesis también voluntariosamente. No lo digo como si yo fuera un jurista. Me afilio a esa tesis porque de algo me tengo que tomar para seguir para adelante. Segundo, me afilio a la tesis de Tabaré Vázquez. Lo dije en un artículo que escribí, porque a mí no me gusta, digamos, sumarme a la última circunstancia, pero me parece muy importante. También lo dijo Danilo Arbori. También lo dijo a su manera mujica. También lo dijo a su manera mujica. Fue feo. Es el estilo que tiene, pero lo de la Suprema Corte de Justicia fue feo. ¿En qué sentido? En que a veces las reacciones emocionales pierden de vista los aspectos políticos. No es feo la manifestación del otro día que fue totalmente pacífica y que quiero decir una cosa, el apoyo como concepto, como me pareció bien la manifestación que convocó el Partido Independiente para protestar por el IRPF cuando todavía no había votado la Suprema Corte de Justicia. Yo tengo la foto publicada en Wiprés, donde se planteó una manifestación. No hay ningún poder del Estado por encima de la opinión ciudadana. Tiene todo el derecho del mundo. Lo que pasa es que ciertas manifestaciones violentas, en el sentido no de... No se tiene una piedra en este país. Es más, los propios presidentes, expresidentes que pidieron opinar, le pidieron al gobierno que le diera una cadena de radio y televisión. Estamos en un país donde el derecho funciona y no se ha violado, de hecho, ningún derecho. Pero hay una cosa que es la siguiente. Cuando uno se pasa de la raya, se transforma en un boomerang, en un boomerang que le cae a la izquierda. ¿Por qué? Y le cae a la izquierda porque en lugar de discutir el tema de los derechos humanos, del tema de las violaciones, terminamos discutiendo del tema de aspectos formales que cuestionan aspectos de la relación democrática de la izquierda con el derecho. Y yo voy a hacer una aclaración. Ese cuestionamiento tiene también una base de nuestro propio pasado. Y hay que asumirlo. ¿Por qué no lo vamos a asumir? Si nosotros hacemos del análisis crítico-autocrítico una identidad, ¿acaso nosotros no tuvimos en determinados momentos una actitud de que la formalidad burguesa era superable? Entonces, sobre esa base es que golpea. Y nosotros estamos sometidos a veces a dos pruebas. Ahora, eso no me impide ver que hay partidos que hoy se horrorizan que jugaron al borde de la Constitución y un poquito más allá durante mucho tiempo. Y que eso sí causaron prejuicio. Porque yo, dentro de la Constitución uruguaya, estuve preso 14 días, 10 días antes de que naciera mi hijo, para contar una experiencia particular en el quinto grupo de artillería de Burgues, simplemente por ser dirigente estudiantil, en plena democracia. Porque tomo la época de la democracia. Acá no hay ningún preso, acá no hay represión, no hubo un palo, no hubo rota o una vidriera. Lo que hay es duelo verbal. Mientras haya duelo verbal y mientras haya discusión verbal, viva la democracia uruguaya. Yo creo que la izquierda en general, el Frente, ha cometido muchos errores en este tema, en esta materia. Siempre me pregunté por qué convocó a un segundo plebiscito. ¿Por qué se convocó al segundo plebiscito sobre la ley de caducidad? Porque el primero no había sido limpio. No, no fue limpio. ¿Por qué no había sido? Porque no había sido garantías. Bueno, digamos, pero... Porque no había garantías. En el año 89... No, no había garantías. Los presidentes colorados decían que era... O se aprobaba ese plebiscito, es decir, o se dejaba todo como estaba o venía a la vista. Bueno, bueno, pero en todo caso, 20 años después, el pueblo uruguayo ratificó la ley de caducidad. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué. Y en segundo lugar, me he preguntado por qué esta ley interpretativa, esta norma que ahora se declara inconstitucional, también por qué se llevó adelante sobre la base de la inconstitucionalidad, pero además sobre la base de un sistema de derecho internacional, de derecho interamericano, que no es muy seguro, que no es muy solvente, que no es muy sólido. Y lo digo con cierto conocimiento de causa, porque estuve primero trabajando como consultor en la OEA, donde está la Corte, la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después estuve como representante de Uruguay en la OEA, se me conozco un poco de cerca el mecanismo. Los miembros de la Corte son siete personas, son juristas que son intercambiables, en el sentido de que ocupan sus cargos durante una cantidad de años, los cargos se adjudican por cuotas para país, los juristas muchas veces responden, bueno, por supuesto, a sus propios estados, tratan de no ponerse en contra de sus propios estados, son presionables, tratan de darle a la Corte más importancia de la que tiene, procuran meterse más bien con los países chicos, con los grandes, no se mete Brasil, Argentina, México, compañía, no cumplen absolutamente nada, nunca le han hecho caso a ninguna recomendación, ni sentencia, ni fallo de la Corte, ni se les pasa por la cabeza hacerlo hasta el día de hoy. Peor aún, Brasil actualmente está torpedeando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está apoyando al señor Correa para bajarle los decibeles a la Relatoría de la Libertad de Expresión de Prensa y para pegarle a la Comisión de Derechos Humanos, está Brasil apoyándolo, está Argentina en silencio. De manera que digo, lo que la Corte Interamericana dice hay que tomarlo, hay que relativizarlo. Y comparto lo que decía Ramela hace un ratito, intérprete de la Constitución Uruguaya, como dice el propio fallo de la Suprema Corte, es la Corte de Justicia. La Constitución Uruguaya no la interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la interpretan siete juristas, uno de El Salvador, otro de Guatemala, otro de Belice, y otro de Chile, nos viene a decir a nosotros cómo es la Constitución Uruguaya. Digo, creo que está muy claro lo de la Corte, que la interpretación la hacemos nosotros, se hace aquí en el Uruguay. Y en cuanto al tema de fondo, yo creo que se sigue, digo que los procedimientos van a seguir, de hecho hay jueces que han dicho que por supuesto van a seguir adelante, esto no afecta, recuerden que la ley de caducidad ya habilitaba por su artículo cuarto a seguir adelante con los procedimientos, se han llevado a cabo, quiero decir que algunos se han llevado en forma estricta, en forma correcta, y también quiero decir que hay otros procesamientos de militares que se han llevado por simple sospecha. Hay algún militar preso en este país, y todos lo sabemos, que está preso nada más que porque sospecha, porque alguien dijo que quizás había estado bueno. Eso es lo que no puede ocurrir. Tan deleznable es uno como el otro, es decir, el hecho de que haya sido un militar torturador, la sospecha de que haya sido un militar torturador, nos puede llevar al linchamiento, a decir, bueno, a este hombre lo ponemos preso de cualquier manera. Y eso se ha hecho en el país muchas veces, más allá de lo que las normas de derecho imponen. ¿Pero qué caso ha habido? De Dalmao, ¿no? De Dalmao parece, un caso de... Porque hay un tercero que dijo que tal vez había estado... No, no, Dalmao estaba destinado en ese lugar. Pero este es el expediente. Y cargaba la... Exacto. Este es el expediente exterminado. A mí me generó mucho. No hay una cuestión. Pero sin ir más lejos, el ministro Fernández Huidoro le mandó una carta al juez de Paso de los Toros, diciéndole que un militar que estaba procesado, estaba mal procesado. Eso es lo bueno de la democracia, no hay un buen opinar, y vale lo mismo la opinión de un ministro que la opinión de un ciudadano. Yo no he hablado en este tema. ¿Puedo hablar? No, yo creo que, primero, los palos al Frente Amplio, o al gobierno con esto, digo, se pueden dar para acá, pero lo cierto es que el Frente Amplio no tiene una posición unánime en este asunto, hay visiones muy distintas, me parece notorio que la posición de Fernández Huidobro, la del propio Mujica, y diría un sector influyente del gobierno, es que esto hay que dejarlo morir. Es decir, que la exigencia de investigar y de hacer la verdad y justicia, como dijo Mujica, tiene una olor a venganza bárbaro. Esa es la tesis de parte del gobierno. De manera que, decir que es el gobierno que está presionando a la corte, no, yo creo que algunos sectores del gobierno pueden estar contentos de que haya salido este fallo. Creo que hay otros sectores, acá hay una cosa muy compleja, creo que muchos quisieron hacer con esta ley un saludo a la bandera, y sabían perfectamente que iba a ser declarada inconstitucional, lo que pasa es que querían que una ley dijera ciertas cosas, como la imprescriptibilidad, tener ese triunfo formal. Todos los juristas decían que iba a ser declarada inconstitucional. Todos, todo el mundo, todos sabíamos que iba a ser declarada inconstitucional. Crónica de la muerte anunciada. Crónica de la muerte anunciada. Ahora, acá hay un problema que a mí me tiene, este sí, más allá de esta cuestión anecdótica, hay un problema que me tiene realmente preocupado, y es que tenemos una crisis política, pero no porque haya habido una manifestación, no porque alguno haya dicho, no, el problema es que hay un sector importante, incluso de juristas, de gente que se dedica al derecho, y un sector importante de la población, que entiende que por encima de la constitución está el derecho internacional. Es decir, ese organismo de la OEA que tú describías, tiene más poder, pero esto no es un tema, yo creo que es una cosa que tenemos que definir, porque no podemos estar viviendo en un país donde no sabemos quién ejerce el poder y dónde está la autoridad. Oye, basta que esa corte o otra de la OEA decida alguna cosa en materia económica como para que esa misma opinión se dé vuelta radicalmente. Ya sé, pero justamente eso, pero claro, si mañana deciden juzgarte por las políticas del tabaco o por los intereses o por el secreto bancario, nos volvemos todos nacionalistas. No se puede ser así. Yo creo que hay que tener claro dónde está la legitimidad del derecho en definitiva, de las normas que nos rigen y acatarlas cuando nos gusten y cuando no nos gusten. Es decir, peleemos porque las normas sean las que queremos, pero no podemos estar trasladando el eje. Es decir, si somos una sociedad democrática, nuestro eje tiene que estar en el derecho que aprobamos democráticamente. Ahora, ¿quién dijo que una organización absolutamente burocrática como es la Corte tiene el poder de dictar en una sentencia dictar normas supraconstitucionales? O sea, ¿cómo puede? Eso es un error. Yo lo he oído decir, la sentencia del fallo, del caso Gelman está por arriba de la Constitución. Es increíble. Está bien, a ti te lo sostiene y a mí también. Y hay gente que lo sostiene. Y no son gente que se dedica a carpir la tierra o a la... Gente que trabaja en el ámbito del derecho. Eso es complicado. ¿Y cómo se lauda eso? Es complicado. Pero perdón, la gente... Por la ley. Se lauda por la Constitución. Pero la gente que está vinculada a todas estas organizaciones de derechos humanos que vive de este tema y que yo no dudo tienen plena convicción, lo hacen porque tienen vocación, porque les gusta, porque les interesa, porque creen que están haciendo una causa noble y están convencidos de ello y los respeto por ello. Pero entonces, como viven en ese submundo, creen que todo pasa, todo pasa por lo de ellos y que esas recomendaciones de carácter internacional prevalecen sobre los países. Cuando, perdón, en los hechos no prevalece nada en los países, repito, los países importantes jamás le hacen caso a otra cosa. Ya sé, pero yo creo que... Estoy de acuerdo. Pero lo que me preocupa, si no, desde muchísimos puntos de vista es mucho menos legítimo que la Corte nuestra, que por lo menos tiene que andar por acá por la calle y responder a... Le posee una manifestación. Y con una cosa, todos los jueces fueron elegidos por unanimidad del Parlamento. Y los jueces salen convenios del Parlamento. Pero acá hay una cosa. No, no, un ánimo. Escucha, me dejaste también una idea. Este es un tema, me parece que institucionalmente es un tema clave. Es decir, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la legitimidad en el Uruguay? Porque si resulta que cada vez que a mí me gusta más la resolución que saca el tribunal, a quien me paso para allá y ahora soy... Y si mañana Ucrania saca una ley que no sé qué, yo me afilio al derecho ucraniano, digo, no es posible. Tenemos que pelear para que las normas en nuestro país sean las que deben ser. Pero me parece, te juro que yo hasta ahora tenía la cierta confianza de decir, bueno, esta gente está un poco... o estos planteos están un poco desquiciados. Pero me da la impresión de que la cosa ha tomado tal volumen. Es decir, hay tanta gente que cree que eso es así y que cualquier sentencia de cualquier organismo internacional tiene prácticamente valor constitucional. Ya no hablemos de los tratados, hablamos de una sentencia. Es decir, cuatro burócratas sacados de distintos países que nadie sabe ni por qué fueron a parar ahí, dictan una sentencia en un caso concreto y eso es ley constitucional para todo el planeta. Porque se hizo una campaña muy fuerte en torno al caso Hellman. Claro, pero uno no puede resolver el derecho en función del caso propio. Es decir, para cada caso yo me elijo el derecho que quiero. Es decir, como en caso Hellman me sirve el fallo internacional, soy súbdito de la Corte Interamericana de Justicia y en otro caso me vuelvo nacionalista y quiero respetar la Constitución. Me parece que acá hay un problema político y es grave. Jurídico-político pero tiene que ver con lo institucional. ¿Dónde está la legitimidad? Yo creo que estamos hablando del tema central y comparto una vez más lo que dicen amigos Arturo en esta materia. O sea, hemos coincidido todos en que la Corte hemos coincidido todos en que la Corte es legítima decía Valenti recién fue elegida por unanimidad propuesta por los tres partidos por lo tanto no es personero de nadie como dijeron muchos integrantes del Frente Amplio hemos coincidido en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no rige por encima de la Constitución de la República que la Constitución es el orden jurídico máximo de nuestro país y hemos todos coincidido en que la enorme mayoría de los juristas piensan así sin embargo cuando se dictaron estas sentencias esta y la de decir distinto tipo pero igual la misma realidad como decía Sartú cuestiones políticas primaron sobre lo jurídico y hubo una andanada de agravios y ofensas Valenti decía viva la democracia por poder discrepar totalmente de acuerdo hay que poder discrepar siempre yo incluso la manifestación como manifestación en sí no la vi mal me parece perfecto que la gente manifieste y vaya pacíficamente el problema es cómo se convocó esa manifestación convocada por el Frente Amplio y el PIT-CNT el tono en que se convocó la manera como se le convocó la manera como se había alimentado la primera sonada contra la Corte por lo del juez la de jueza Mota o sea no hay que quedarse en lo formal no podemos ser hipócritas no podemos decir que esto formó parte de un diálogo civilizado hay que te reesperir con la manera con que se convocó por ejemplo si yo soy el Frente Amplio no si yo soy el Frente Amplio y convoco y mi vicepresidente dice esta corte se sacó la careta y la vicepresidenta la primer senadora de MPP que está en la manifestación dice que hay que hacer un juicio político y dice otras cosas no no perdón y el canciller dice los dinosaurios están de fiesta está claro que en el país esa manifestación no es un hecho aislado lírico de personas que quieren marcar está claro que están siendo usadas esas personas nada menos que por el partido de gobierno entonces yo vuelvo a reiterar señores esas manifestaciones destempladas intolerantes agraviantes que como bien dijo Sartú ponen un problema político por encima de un tema jurídico que está clarísimo yo no dije eso yo dije que hay un problema de lealtad institucional quien tiene la legitimidad la constitución uruguaya que solicitamos y votamos todos o los organismos entonces lo digo yo ponen lo político por encima de lo jurídico porque justamente no reconocen eso que la legitimidad formal uruguaya está por encima del fallo de una corte internacional y dicen semejantes disparate porque la corte no falla como ellos quieren porque es otra realidad acá la corte es amiga y es buena si falla como yo quiero pero si falla en contra son personeros del capitalismo son amigos de los latifundistas se le cayó la careta entonces ese es el clima en el Uruguay que agravia la democracia yo no digo que no haya democracia lo que digo que estamos perdiendo calidad de democracia que la democracia no solamente es votar cada cinco años y que no haya detenidos o torturados la democracia es que se respete la separación de poderes que se respete la competencia de la corte que se respete su forma de actuar y no se le presione indebidamente y acá hubo presiones y eso lo tenemos que reconocer porque hace la cosa y estuvo muy mal y estuvo muy mal digo hay que decirlo así como la manifestación del lunes fue pacífica estuvo muy mal esa azonada esa ocupación que se hizo de la sede de la sede de la sede de la suprema corte convocada por algunas organizaciones que también hay que decirlo apoyaron la manifestación pacífica del lunes pero yo a mí me hubiera gustado ver un rechazo mucho más expreso y mucho más fuerte de parte del gobierno el presidente lo dijo el presidente dijo fue algo feo está bien pero podría haber sido un poco más expresivo y el propio Frente Amplio podría haber sido más expresivo yo diría que empezó con los decibeles altos el Frente Amplio atacando a la corte y después fue bajando 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 el día que alguien se abrogue el derecho en cualquier país del mundo y en este a ponerle límite a lo que la gente dice ese sí es una vergüenza para la democracia y un límite para la democracia ¿está claro? mientras la gente opine tiene todo el derecho de opinar y asumir sus responsabilidades el problema el problema eso es otra cosa eso no fue opinión eso fue una acción que el gobierno y el Frente Amplio no se sumó no tuvo nada que ver y que deberían condenar yo quiero decir una cosa yo no le pongo límite no le puse límite y discutí cuando el doctor presidente de la república Julio María Sanguiletti dijo que en este país no había habido desaparecidos ¿está? dijo eso y yo quiero decir que yo no le puse límites a todos aquellos dirigentes de los partidos tradicionales que durante todo el periodo del debate sobre la ley de impunidad y posterior prácticamente rebajaron absolutamente todo el contenido de la violación de los derechos humanos en este país para justificar una ley que después lo recuerdo a mis compañeros fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia quiero recordarla así que no sirve para una cosa yo no hablo ni siquiera de la Corte Interamericana las instituciones no sirven cuando te hablan a favor o te resuelven a favor o en contra cuando te resuelven en contra hay que aceptarla lo que no quiere decir no confundamos que yo pueda decir basta que no convoque como dijo la Corte la Suprema Corte el vocero de la Suprema Corte basta que yo no convoque a denigrar a nadie y sobre todo a la violencia lo puedo hacer a mí me resulta mucho más violento que alguien diga cuando después se descubrió los cadáveres se descubrieron los restos se descubrieron las violaciones terribles se procesó gente me resulta mucho más violento que se diga que no había esa cosa que esto que está pasando ahora y voy a decir una cosa más para mis compañeros compañeros por la vida de la política y con la ley de impunidad están presos los principales responsables de la dictadura se hizo verdad sobre la mayoría o una parte importante de los casos se cambió la situación a partir de eso no perdamos de vista lo fundamental y nos dediquemos y nos precipitemos lo digo en todo el sentido de la palabra sobre temas formales y legales que siempre maltratados se transforman en un elemento negativo ahora tú que hablas del pasado perdón tú que hablas del pasado si querés hablamos del pasado también otro día no ahora porque vamos a cortar y vamos a la raíz de todo este problema este problema fue que las cosas no se expresaron con claridad en el clunaval en el clunaval se quedó sobreactuante sobrevolante quedó la admistía para los guerrilleros y la admistía para los militares que no quedó expresa el pacto del clunaval es la raíz de todo si se hubiera aclarado allí se hubieran hecho las cosas debidamente bueno faltaba faltaba el partido nacional por eso nos hicieron bien y ahora si vamos a hablar del pasado y la referencia valente a los partidos que caminaron sobre el pretil ¿podríamos hablar de febrero amargo? el pecado original pero yo ¿sabes la diferencia? yo hice autocrítica pública de eso vamos dejando por acá vamos a no hablar del pasado ahora vamos a hablar de la actualidad justamente vamos a hablar de la actualidad